¡Hola de nuevo! Aquí estamos, este es nuestro video final. Ya tenemos las cookies listas para comer. A ver Milo cómo prueba una cookie. Esas son todas las cookies. Y Milo agarra uno y la prueba. ¿Y qué dice? Muy bien, si quieren, el próximo video vamos a tener más sorpresas. Más sorpresas. ¡Chau! ¡Chau!